¡Vamos! Ha desaparecido. Léele sus derechos. Sí, jefe. Que de pequeña tuviste que ser una niña. Preciosa. Me las llevaré todas, doctor. Parece que he hecho mal en confiar en el doctor Berner. Es con Dios, Lolilla. Cuídese, madre. Por frente del cariño, demuestra al mundo que quiero escapar. Esta se habrá operado las tetas, perdido el pelo, cambiado la nariz. Vete a saber lo que ha hecho. No la reconocería ni su puñetera madre. Nos llevamos, estaba muerta. Yo solo me la quiero. Oye, tu cara me suena. Acabas de fallar conmigo, si te acuerdas. Cree que puede ser obra de un asesino en serio, teniente. ¿Es posible? Solo pido que me quieran. Me quieran de verdad. Está aquí. ¿Dónde? ¿Tú no podrías enamorarte de una persona que no fuera especialmente bella? ¿Tú sí? Por supuesto. Aunque fuera la mujer más fea del mundo. No. 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 No.